¡Vamos, Benú! ¡Feliz aniversario, mejor equipo! Final de mi salio, Benú. Mi nombre es Ezequiel Rey, periodista. ¿Cómo será de caro el sentimiento que tengo? ¿De qué fecha tan importante? Dos fechas importantes. Voy a cumplir 50 años dentro de poco y Benú cumple 81 años de vida. ¿Y por qué el 81? Porque en 1981 yo entré a jugar al fútbol en las divisiones inferiores. Llegué hasta la quinta división. Después me dediqué a esta hermosa carrera periodística pero nunca me alejé de estos colores respetando obviamente la profesión pero respetando también el sentimiento. Y es por eso que hoy, a la distancia, les digo feliz cumpleaños y por muchos más, querido Benúr de Rafaela, el club de mi vida. ¡Feliz aniversario, Benúr! ¡Hola, Benúr! ¡Feliz cumple! Este 17 de junio cumpleaños el club de mi vida, el club donde me crié, donde pasé los mejores momentos de mi vida. Es el club que me heredó mi viejo, el legado que yo continuo porque no está más. Así que por todo esto y mucho más, feliz cumpleaños, Benúr de mi vida. ¡Controlado me guarda! ¡Feliz chicanteo del local! ¡Feliz cumpleaños, Benúr! ¡Feliz cumpleaños, Benúr! ¡Feliz cumpleaños, Benúr! ¡Feliz cumpleaños, Benur! ¡Feliz cumpleaños, Benur! ¡Feliz cumpleaños, Benur! Y le mando un saludo a todos ¡Felices 81 años, Club Esportivo Benur! ¡Por muchos años más! ¡Aguante la B.H. ¡Feliz cumpleaños, Benur! ¡Feliz cumpleaños, Benur! En un nuevo aniversario de nuestro querido Club Esportivo Benur Un saludo muy grande para sus directivos, sus hinchas, sus jugadores Y a esta futura promesa, Categoría 2012 ¡Feliz cumple, Benur! ¡Feliz cumple, Benur! ¡Un beso grande! ¡Feliz cumple, Benur! ¡Feliz cumple, Benur! Le quería decir un feliz cumpleaños a mi querido Club Benur ¡Feliz cumple, Benur! ¡Feliz cumple, Benur! ¡Feliz cumple, Benur! ¡Feliz cumple, Benur! Le quería mandar un feliz cumpleaños a Benur ¡Feliz cumpleaños, Benur! ¡Feliz 81 aniversario! ¡Feliz cumple, Benur! Soy Ignacio y me gusta entrenar en este club Mi querido Benur, te quiero desear un feliz cumpleaños La verdad que muchos años vividos en el club Muy lindo, en la mayoría muy lindo Muy contento, muy contento de haber vestido esta camiseta Y bueno, ojalá pueda estar en muchos años más Para seguir festejando junto a vos ¡Feliz cumple, Benur! ¡Feliz cumpleaños a mi Club Benusta! Hola al pueblo benurense Mi nombre es Gabriela Castelo Y colaboro en todo lo que es el área del fútbol infantil e inferiores del club No quería dejar pasar esta oportunidad Para saludarlos y acompañarlos a todos en un nuevo aniversario de la institución Decirles que soy muy feliz y estoy muy agradecido por el lugar que me dan Porque me llena de aprendizajes, de valores Y sobre todo me forma como persona Muy feliz cumple, Benur Feliz cumple, Benur ¡Feliz cumple, Benur! ¡Feliz cumple, Benur! ¡Feliz cumple, Benur! Desde muy chiquito llegué al club para jugar al fútbol Y desde ese momento mi corazón es azul y blanco ¡Vamos, Benur! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple, Benur! ¡Feliz cumpleaños, Benur! Hola, en representación de la familia Carizo Queríamos desearle al club un muy feliz cumpleaños Felices de 81 años Al club donde veo muchas cosas lindas Con mis viejos, mis hermanos En esta familia los colores azul y blanco van a ser eternos ¡Saludos para todos! ¡Feliz 81 años, Benur! ¡Hola, Benur! ¡Feliz cumple! Gracias por todas las alegrías que nos das Estoy orgulloso de ser parte del club En la BH cumple 81 años de vida Con triunfos y derrotas, pero siempre de pie Mi orgullo es haberlo acompañado Mis 80 años de vida Y más de 40 años de ellos como dirigente y colaborador Felicito a los actuales dirigentes Porque sé que vamos a tener un futuro muy promisorio ¡Vamos a la BH! ¡Siempre de pie! Feliz cumpleaños al más grande Rafael Fibosportivo Benur Feliz 81 años ¡Vamos Benur! ¡Vamos Benur! Feliz cumpleaños Benur 81 años No es poco No es poco es mucho Y se han hecho muchas cosas Y se han logrado muchos éxitos en estos años Yo me crié prácticamente en el barrio A pocos metros de la vieja cancha de 26 de enero Y por lo que fui testigo Y vi el campeonato del 67 Y de ahí en más Ver todo lo que se logró Es algo emocionante Y es algo que te llena de orgullo Porque iría a estar en cualquier video Para ustedes, para el club Feliz cumpleaños Benur Por muchos, muchos años Más Por muchos éxitos Y aguante la BH, carajo ¡Vamos Benur! ¡Hola! Feliz cumpleaños Benur Me quiero mucho Hola Benur Un feliz cumple Gracias por enseñarme Que yo en el corazón ¡Feliz cumple Benur! ¡Vamos la BH! Quería saludar al club Benur por sus 81 años Que la pasen bien Y saludos a todas las familias Benurex Bueno, felicitaciones por el nuevo aniversario al club Benur Porque Benur es un grande Felicitaciones a todos los jugadores A todos los hinchas En especial a toda la directiva Y a todo el cuerpo técnico ¡Felicitaciones! ¡Aguante Benur! ¡Feliz cumpleaños Benur! Quiero desear muy feliz cumpleaños Al club deportivo Benur En sus 81 aniversarios Donde he compartido alegrías y tristezas Por más de 50 años Y desear que sigan la senda del triunfo Como lo desearon sus fundadores Al elegir su nombre ¡Vamos BH querida! Hola soy Sergio Torres Y quiero agradecer a la familia Carrizo Por el obsequio de la camiseta de Benur Y también en este aniversario Para el club Le mando un cariño enorme, enorme Muchas gracias por el obsequio nuevamente Y esta canción que le gusta a usted Que dice Porque eres mi celos hermosa Y aunque perdiémos No te cambiaré por otra Y si me vuelvo a enamorar Ser otra vez de ti Mi celos hermosa Un abrazo inmenso Que Dios les bendiga Por muchos aniversarios más Quería decir un feliz cumbre A mi querido club Club Esportivo Benur Felices 81 años Lobo Que sean 81 años Y muchísimos más Junto a vos Espero podamos volver Otra vez a las canchas Y alentarte como siempre Lobo Como dice la remera Yo no abandono El Club Esportivo Benur No se abandona ¡Vamos Lobo! ¡Feliz cumbre año BH! ¡Feliz cumpleaños Benur! ¡Aguante Lobo! ¡Feliz cumpleaños Benur! ¡Aguante Lobo! Quería mandar este mensaje De feliz cumpleaños A nuestra querida y amada institución Club Esportivo Benur En sus 81 años de vida Institución a la cual uno Lleva muy, muy dentro del corazón Saludos Benur Felices 81 años de vida institucional ¡Feliz cumpleaños Benur! ¡Aguante la segunda casa! ¡Aguante el novito! Hola a todos Soy Adriana Acosta Integro el staff De técnicos de fútbol del club En este día tan especial Junto a mis hijos Que le dieron el amor Por estos colores Les queríamos desear Un feliz cumpleaños Iniciarles muchos años más De vida A este club tan grande Que tenemos en esta ciudad ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños Benur! ¡Te queremos! Benur Te deseo que tengas Un buen cumpleaños Buen día a todos Mi pueblo benurense Me encantaría poder estar Festejando este aniversario Todos juntos Pero bueno Le quería desear Un 81 aniversario A mi querido Benur Y que este sea Nuestro año Como todos los años ¡Aguante Benur! Chicas de fútbol femenino Y estamos muy orgullosas De representar a este club Así que le deseamos Un muy feliz cumpleaños ¡Feliz cumpleaños Benur! ¡Vamos Lobo! ¡Feliz cumpleaños Benur! Te quiero mucho Soy el club de mis amores Te amo ¡Feliz cumpleaños Benur! Te quiero mucho Soy el mejor club del mundo ¡Dale! ¡Chao! ¡Que lo cumpleaños Benur! ¡Que lo cumpleaños Benur! ¡Feliz cumpleaños Benur! ¡Feliz cumpleaños Benur! ¡Feliz cumpleaños Benur! ¡Feliz cumpleaños Benur!